La conexión de internet está malísima, ya me sacó dos veces, esta es la última que intento, espero que sí podamos quedarnos aquí, no puedo ni postear una foto que les estoy poniendo ahí de que el internet está muy malo, yo me imagino que todo mundo está conectándose a esta hora, entonces pues sí, trataremos de entrar mañana más temprano, no había pasado eso. Hola Selena, hola Zubrie y Sergio, ¿cómo les va? ¿Cómo están pasando estos días? ¿Cómo están mis ánimos? ¿Cómo están? ¿Cómo están corazones bellos? Quiero escucharlos, pueda conectar con alguno de ustedes, que el internet no siga haciendo malas jugadas. Saludos desde México, Citlaly, cuídate mucho, bendiciones, cuídense mucho, por favor, igual que Dios los bendiga. Si pueden, si tapen, aunque digan por ahí que si no estás enfermo no es necesario taparte nariz y boca, si tapen, si tapen, yo les recomiendo saludos Magdalena desde Polonia, que sí se tapen, porque dicen que eso sí ayuda a contagiarse. Entonces, no pude ir live con alguien, a ver, vamos a seguir. Saludos desde República Dominicana, bendiciones, mi padre te cuida y protege, amén, bendiciones, Lali, besos, y miren, aunque ahorita este, pues la cosa de que, ¿cómo vamos a estar tranquilos si se viene algo fuerte? Aquí está. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Creo que ya, Coco. ¿Está por Paraguay? Ya nos habíamos visto, ¿no? Sí. ¿Siguen haciendo ejercicio? No, hoy no. No, no estamos haciendo ahora. ¿Cada cuánto hace? Hace frío. Está refrescando ya por acá. ¿Y no hacen ejercicio diario? No. Ahora no. ¿Cada cuánto? Y depende, ahora que estamos de cuarentena nada más, pero normalmente trabajamos en el día y nos dificulta un poco. El día del trabajo y a la noche de la facultad. ¿Y van a hacer ejercicio conmigo mañana? Sí. Sí, mañana sí. Muy bien, muy bien. Oigan, ¿y cómo están de ánimos? ¿Cómo están los ánimos? Y súper bien. Hace un poco frío ahora acá. Sí, sí, sí. ¿Y cómo estás tú? Hola. Yo muy bien, hola. Yo muy bien aquí. Muy productiva. Desde casa, también en cuarentena. Ayer fui al súper y todo el mundo tenía que hacer cola. Y ayer ya exigieron aquí en Los Ángeles que todo el mundo tiene que estar con tapabocas, aunque saques a pasear al perro. Y creo que eso es para bien. Y pues desde casa estoy haciendo muchas cosas, ocupada, ocupada, ocupada. Y aparte haciendo cosas nuevas. Lo que me gusta de esto, o sea, viéndole el lado positivo, es que una, le he estado hablando a mis papás diario, que mis papás no están conmigo. Mi papá está en Veracruz, de donde yo soy. Y mi mamá está en México. Y yo hablaba con ellos una vez a la semana con papá, con mi mamá a veces, una vez cada 15 días. Y ahorita estoy hablando diario con ellos. También estoy haciendo diario otro tipo de meditaciones. Entonces, sí, ante todo este caos y tragedia, sí estoy encontrando cosas positivas que hacer. Y pues pidiendo mucho para que esto no sea tan fuerte cuando acabe y que pase pronto, porque dicen que va a tardar quién sabe cuánto. Aquí ya no va a haber escuela hasta el siguiente semestre. Entonces, sí, la gente la siento preocupada y cómo no. Sí. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen durante el día? ¿Conoces Paraguay? Y nada, tomando siempre tereré, limpiando la caja. Ese es tereré, la medida tradicional de Paraguay. No sé si conoces. No conozco Paraguay, tengo muchas ganas de ir. Mi hermano acaba de ir hace poquito y me mandaba fotos y videos y es precioso. Precioso, precioso. Sí, es como el mate, pero es frío y le pueden colocar remedios yuyo. ¿Es un té? Más o menos, pero lleva hierba en el vaso. Hierba. Hierba mate. ¿Es un té? Sería así más o menos. Y es frío, le colocamos hielo al termo. Ese es el termo. Es saboroso. Sí, es muy refrescante. En realidad en los paraguayos consumimos bastante. El limpiar la casa nunca acaba uno, ¿verdad? Siempre hay cosas que limpiar. No siempre. Hasta los té yo ya los limpiamos ahora porque no tenemos nada que hacer en el día. Y aparte ustedes son varias. ¿Se reparten las ocupaciones o no hay así de qué? Ay, tú estás limpiendo. No, en realidad no. Estamos en la casa de una vecina. Nosotros, yo en particular no vivo acá. Pero siempre solemos venir acá a tomar teregría, sí. Ah. Y acá también hacemos zumba. ¿Y sí pueden salir? ¿Sí pueden salir? O sea, no hay problema ahorita de que se tienen que quedar encerradas en tu casa, ¿verdad? En realidad en el barrio donde estamos no es tan así, digamos, muy preocupante así. No hay casos ni nada así. Pero solemos así salir de vez en cuando. Solamente tenemos restricciones para irnos más, digamos, para la ciudad. Muy bonito. Se ve muy bonito por ahí. Les mando un beso. Cuídense mucho. Un beso. Nos vemos en la próxima para la clase de zumba. Sí. Deberían de hacer una y yo me meto. Chao. Claro que sí. Dale. Chao. Chao. Qué lindas desde Paraguay. Wow. A ver. Están mejor las micheladas. Bueno. Eso. Veneci. Julia. Ay, la Frida que quiere que le abra para salir. Espera un segundito. Hello, Lucy. Hola. A ver, Juli. Te voy llamando en lo que voy a abrirle a Frida y en lo que se conecta. Aquí estoy bien. Espera. Ahí voy. Le voy a dar esto a Frida. Vale, vale. Ok. Es que Frida es muy mañosa. Cada que sale a hacer pipí quiere que le dé un premio. ¿Cómo estás? A ti también ya te conozco. Sí, pero no, no pudimos hablar mucho porque. Infectar las cosas y todo. El internet, ¿verdad, Juli? Ahorita también estás. Sí, el internet. Recemos. Recemos porque no se caiga la llamada. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy bien, pero un poquito tengo de tos. Me he resfriado. Yo soy de Perú. Estás en Perú. Estás en Perú. ¿Y cómo está la cosa por allá? ¿Tienes resfriado? Ajá. No coronavirus, ¿verdad? No, no, no. ¿O no sabemos? No. Bueno, por acá la situación está, creo que está por ahí más o menos, pero están aumentando bastante los contagiados. Y hay en cuidados intensivos también y también hay hospitalizados. Y creo que también ya hay personas que ya se han curado de esta enfermedad. Dios mediante, porque sí está horrible. Horrible. Hay que cuidarse mucho. Y tú, ¿cómo te cuidas? ¿Sí estás pudiendo salir a la calle normal o les exigen quedarse en su casa? ¿Cómo está la cosa en Perú? No, nosotros aquí estamos en cuarentena. No podemos salir así nomás. Y que tenemos que salir es para ir al mercado. Creo que ahí lo conocen como súper, ¿no? Ya. A la farmacia, así nomás. Y no, no podemos salir. Y si es que salimos, por ejemplo, ahora se puede salir de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Si es que no cumplimos ese horario, si salimos después de las 6 de la tarde, ya automáticamente nos detienen. O sea, nos llevan a la cárcel. ¿Sí? Sí. O sea, ¿no puedes salir a pasear a tu perrito a las 7 de la noche, no? No, ya no. Tiene que ser antes de las 6 de la tarde. Y dime algo, ¿la gente anda con careta tapada o no? Sí, todos. Todos. Todos andan con... Hay personas que andan con guantes y con las mascarillas también. Wow. Y si este virus está un poco peligroso, da miedo. Es como película, ¿no? De terror. Sí, claro. Es que todo el mundo está pasando por este problema. Sí, de hecho hay varias películas ahorita en Netflix o en todos lados que están pasando con el fin del mundo, con varios virus, con varias... O sea, parecidas. Como que estos temas ya se habían tocado hace muchos años en varias películas. Y yo no sé si alguien dijo, ay, mira, ¿por qué no inventamos la Tercera Guerra Mundial y agarramos esto? Porque sí se parece mucho a lo que se ha visto en varias películas. Entonces sí es como de que sí te pone a pensar si es casualidad o lo tomaron de la ficción y lo volvieron real. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? No sé. De ficción a real, creo. ¿Y qué mensaje te está dejando todo esto? Positivo. Positivo, ¿eh? ¿Mensaje? Está difícil. O sea, de todo esto, para mí el mensaje sería que tendríamos que cuidarnos más, ¿no? De lo que nos cuidábamos antes, cuidarnos más, tener más, este, ¿cómo se dice esto? Este, ay, se me fue. Tener más, este, confianza. No, confianza no es, no sé, no sé cómo decirlo. ¿Cómo? Unión. Exacto, unión. Oye, ¿y tienes a la Virgencita de Guadalupe allá atrás? Sí, estás aquí. ¿En Perú también la tienen ustedes o tú la, a ti te gusta? ¿Tú crees? No, a mí me encanta, me encanta la Virgencita, literal. Desde muy chiquita me encantaba. O sea, siempre la veía, siempre me encantaba. Sí, es muy milagrosa. Sí, ahora la tengo. Hay que pedirle que ya nos quite esto y que sí cree un cambio de conciencia. Porque no nada más que se vaya allá, todo siga como si nada. O sea, que sí, pues la gente se vuelva más unida, que la gente se vuelva, que nos volvamos, porque yo también, que nos volvamos más unidos, menos materialistas, más positivos, que nos saquemos la garra y podamos, porque el hombre crea todas las cosas. Entonces, que podamos crear cosas positivas después de que esto acabe, que no sabemos cuándo va a acabar. Sí, claro. Bueno, pues te voy a dejar. ¿Y por ahí cómo está? Ah. ¿Y por ahí cómo está la situación? Pues por aquí todo el mundo está encerrado. Bueno, ayer dijeron que las escuelas ya se iban a tardar hasta pasando verano, o sea, todo el año de este semestre. Es que es confuso, porque le dicen como cuarentena, que son 15 días, aquí le dicen todo el año y es un semestre, que semestres son tres meses, entonces es confuso. La cosa es que no va a haber escuelas hasta pasando verano. Ahorita ya este semestre se perdió. Y también, si sales, tienes que, a partir de ayer, tiene que ser tapada así y solo puedes ir a la farmacia y al supermercado, al mercado, a las tiendas de comida. Y hoy se dijo que a los restaurantes les van a empezar a quitar la luz y los servicios, los restaurantes que estén abriendo así y que estén atendiendo gente, que ya, o sea, los van a mandar a quitar los servicios para que no puedan operar. Entonces están como forzando a que ya no haya movimiento. La gente, claro que está. Yo veo mucha gente enojada, ayer que fui al super la vez enojada, el 90% de las personas traían máscara, enojados, como veo también a la gente más grande de la tercera edad, con la que a mí me toca convivir, muy incrédulos todavía, como que no creen que esto esté pasando ni creen que sea real. Algunos jóvenes todavía los siguen viendo incrédulos y Dios quiera que, pues, cambien la conciencia porque esto cada vez se ve más serio, ¿no? Claro. Y acá, bueno, este, el presidente salió a decir que las clases se darían virtuales por virtuales porque no podemos perder la educación, nos dijo. Pues sí, eso es verdad. Eso es verdad. Es importante y también es importante la educación, pues, espiritual, yo creo, la educación interna, la educación de cómo lograr la paz, cómo lograr manejar la ansiedad en estos tiempos, cómo manejar el estrés, cómo manejar el unirnos, como todo eso, porque eso muchas veces no lo enseñan en la escuela y eso, pues, uno tiene que, tenemos que buscar. ¿Sí? ¿Ya está en vivo? Sí. ¿Ah, sí? ¿En la actriz? ¿Ya está conversando contigo? Ajá. Ah, su. ¿Cómo estás? Estoy con la habitación. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué guapa eres, qué linda. Ah, gracias. Y bueno, hoy me arreglo. Acá, pues, pasando la cuarentena, no, yo no me arreglo, yo estoy, sí, he hecho un desastre, no, yo no me arreglo. ¿Son hermanas? No, 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 ella es mi hija adoptiva. Ah, muy linda. Sí. Mucho gusto. Sí, acá yo tengo dos hijas, una de ocho y una de cinco y ella, y ella, y ella, y ella. Te mando un beso, un abrazo, voy a cocinar. Chao. Chao, chao. Ay, que cómo se me antoja un cevichito peruano. Ustedes los peruanos, cocinan delicioso. ¿Sí? Sí, me encanta la comida peruana, es de mis favoritas. ¿Has estado aquí en Perú? Ya, de hecho, fui en el 2010, cuando me pasó una cosa terrible, que luego les contaré en el 2009, en el 2010 tenía ya una película ya, y la fui a filmar y empecé a filmar, volvieron de noche se llamaba. Filmé como algunas escenas y así, y por la cuestión que tenía yo de eso que me pasó, pues me corrían de la producción, entonces fue horrible, fue horrible. Pero me quedé yo ahí en Perú varios días, y conocí Perú, y se me hace espectacular, la comida, la gente, todo hermoso. Hermoso. ¿Y qué comida más te gustó de Perú? Me gustó mucho el sushi, yo soy fan del sushi, y me gustó mucho el sushi peruano, me gusta mucho aquí, pido, y también allá el saltado de pollo, de res, los ceviches me fascinan, toda la comida peruana estoy de verdad fan, me gustaría aprender a cocinar. Claro. Un cevichito. Bueno, ya te voy a dejar porque queremos ir con más llamadas. Vale, genial. Gracias. Gracias a ti, te quiero. Cuídate. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias, besos. Ay, risa. El internet ya no nos echa una jugarreta. Vamos muy bien. Oigan, acuérdense que quien me siga en Lazo, yo lo sigo por aquí en Instagram, pónganme en mi último post, su cuenta de Instagram por Lazo. A ver, The Team Marine de Dopingwe, ¿con quién iremos? ¿Con quién iremos? Ay, vamos a ver. Ana Leticia, muchas gracias. Brenda, hola. 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 Se ve como. Hello. Ay, ¿dónde estás? Soy de New Jersey. New Jersey, trabajando. Estoy en mi negocio, pero eso está acá, súper muerto. Pues sí. Y las cosas están fuertes en Nueva York y New Jersey, ¿verdad? Bueno, New Jersey, Nueva York y Connecticut están declarados en estado de desastre. Entonces, no podemos ni entrar ni salir. Sí. O sea, tú estás en New Jersey y no puedes salir de ahí. No podemos salir de New Jersey. Por ejemplo, para Nueva York, tú sabes que se va por el túnel. Entonces, no puedo ni salir de New Jersey a Nueva York, ni entrar de Nueva York a New Jersey. O sea, todo está cerrado. Y abres tu negocio. Yo sé que se tiene que trabajar. Muchas personas están trabajando. ¿Y sí tienes clientela? Bueno, sí tengo, porque tú sabes que la gente conoce. Esta es una compañía de celulares. Entonces, tú sabes que la gente tiene que comunicarse con sus familiares y todo eso. Entonces, la semana pasada no éramos un negocio esencial, porque lo único que te dejan abrir son los negocios esenciales. O sea, lo que es importante. Entonces, esto hasta la semana pasada fue que nos dejaron y nos pusieron en la lista. Entonces, ahora sí podemos abrir. ¿Y estás tú solo o tienes gente que te ayuda? Tenía una persona que me ayudaba, pero como están las cosas, o sea, no puedo, ¿entiendes? Entonces, aparte de eso, la tienda es grande, es inmensa. Entonces, no puedo dejar pasar a la gente de ahí. O sea, la gente entra, se queda parada ahí y tenemos que estar hablando desde allá y acá. Entonces, por ley no, por la ley de New Jersey no pueden pasar. No puedo estar cerca de una persona a seis pies. ¿Y si le tienes que dar un equipo? O sea, tengo que levantarme y ellos me dejan el dinero en la mesa. Yo levantarlo, obviamente, con guantes. Ahora mismo no lo tengo, pero básicamente así funciona. Dios te bendiga muchísimo y te cuide y te proteja. Duvier, que estás haciendo un trabajo de un héroe, la verdad. Muchísimas gracias por seguir manteniendo la comunicación. De verdad, que Dios te bendiga. Y los que no pueden estar en casa, que tienen que ir a trabajar, de verdad, que mucha luz y son, de verdad, que son héroes. Es admirable. Por cierto, soy de Honduras. ¿Y qué haces por allá de Honduras? Yo pensé que eras de Dominicana o algo así. Todas las personas me dicen eso, pero no, soy de Honduras. Y nada, aquí tú sabes, aquí vivo desde pequeño y aquí he hecho mi vida. Sí, y pues, obviamente somos de la misma generación. ¿Tú y yo? Claro, porque básicamente por las novelas, ¿no? Ah, ok. Por mi esposa, mi mamá, por pequeñito. Ahorita me vas a decir, yo te veía cuando era un niño. No, tampoco así, pero sí te conozco de muchas novelas. Gracias. Entonces dije, ¿por qué no seguirla? Ay, qué lindo. Muchas, muchas gracias. Pues ya métete al lazo para que te detengas también y ahí veas los sketches y el bailongo. Sí, definitivamente. Y fue un placer saludarte y sigue adelante. Gracias. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho, por favor. Igual. Gracias. Compartir tu historia. Gracias. Gracias. Cuídate. Bye, Dubia. Ay, qué lindo. Pues sí, hay mucha gente que todavía se encuentra trabajando, que así tiene que ser. Y por favor, mandémosle todos luz, mucho amor, porque, pues sí, no todos podemos estar, o no todos pueden estar en casa. Mucha, mucha, mucha fuerza, pues. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir con alguien que no hayamos ido. Hola, yo, 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 hola, Lucero, hola, Gregori, hola, Damaris, saludos, 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 Omaris, 24, alguien por ahí ya me empezó a seguir el lazo. Vamos a ver, vamos a ver si es de los que están viendo el live y me deja su cuenta de Instagram para que yo nos siga. Brenda, hola, Zarate, Lorena, hola, Yo-Yo, Karis, hola, te encantan mis cadenitas, gracias. Ay, una araña. Y no me gusta matar a ni... Ya, perdón. Tengo miedo a las arañas. Había una araña. Ya, pues, se venía para acá. Perdón. Perdón. Es una araña. Tengo pánico a las arañas. Y aparte es dinero y la maté. Ay, no, no me gusta matar animales, pero venía hacia mí. Uf, sorry. Lo que pasa cuando estás en vivo y a todo color. O sea, venía la araña. Pues se me fue. Bueno, ya, seguimos. Seguimos en lo que estábamos. Qué cosa. ¿Quién más de aquí le tiene pánico a los insectos? Yo le tengo pánico desde chica. Sobre todo las cucarachas. O sea, si se me aparece una cucaracha por aquí, yo me subo al mueble de allá y así. De verdad. O sea, le tengo mucha... Y las arañas también me dan... Aunque dicen que, pues, es dinero. Y estaba aquí. Estaba aquí en la mesa. Aquí. Caminando así hacia mí. Entonces, bueno, ya. Después de esta... Pero de pausa, vamos con una llamadita. A ver, a ver, ¿a quién? Mira, alguien de Dominicana. Dominicana. Uh, Dominicana. Yo sé, son tiempos difíciles. Ay, discúlpame, Mike. Oh, my God, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Con tu bebito. Sí. Oh, el peinado. Me encanta. Hola. Oh, yo, yo. ¿Cuántos meses tienes? Un mes. Un mes. Está grande. Se ve grandote. Que Dios te lo bendiga. Gracias. Mucho. Cuídense mucho en estos tiempos. Ay, sí. Salimos para ningún lado. Pues no. Y ahorita tienen que cuidarse mucho y más con tu pequeño. Sí. Está hermoso. Un mes. Está muy chiquitito. Sí, gracias. Mira. Oh. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Qué hermoso, bebé. El pechocho. Ay, qué hermoso. Ay, sí. Se peinaron. Qué hermoso. Ay, bebé. Ay, sí, sí, sí. Ay, qué hermoso, bebé. Ay, sí, 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 sí. Ay, qué. Te voy a hacer llorar. Te asusté. Hola, bebé. ¿Cómo se llama? Llama Luis. Luisito. ¿Y es tu primer hijo o ya tienes más? ¿O tienes más? No, no, mi primero. Sí, te ves muy jovencita. Sí, tengo 20 años. Oh, súper joven. Ajá. Súper. ¿Y cómo está la cosa por allá, por Dominicana? No, yo no. Llevo aquí en Nueva York. Ah. ¿Cómo salí ese Dominicana? Me dijiste que eras Dominicana. ¿No me dijiste? No. ¿De dónde eres? ¿Eres Dominicana? Ah. Sí, yo vivo aquí en Albany, Nueva York. Y ahí la cosa está fuerte, ¿verdad? Sí, hay mucho. Hay mil y pico de casos y como nueve muertos ya. Sí. ¿Y tu marido sale o cómo le hacen para la comida y eso? No, nosotros ya comemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas aquí en la casa, suficiente. ¿Y no salen para nada? No, solamente cuando tengo pome con el niño. Pues muchas bendiciones y mucha luz, mucho ánimo, mucha fuerza, porque eso no va a ser para siempre. Y nos tenemos que mantener fuertes. Y más tú con tu pequeño Luisito, le tienes que dar mucha fuerza, como la guerrera que eres. Sí, gracias. Esto no va a ser para siempre. Dios quiera que, pues, pase pronto, ¿verdad? Ay, sí, no es fácil esto. No es nada fácil. ¿Y tienes a tu familia ahí o están en Dominicana? No, mi familia vive en Boston. Yo tengo aquí a mi papá y a mi esposo, mi hijo, ya. Y una hermana mía aquí. Y a mi mamá está en Dominicana. ¿Y cómo están en Dominicana? Oh, ese sí está feo para allá. ¿También? Ajá. Tienen que estar en la casa a las cinco de la tarde, todo el mundo. Igual que en Perú. Guau. Bueno, en Nueva York no puedes salir, ¿no? No, en Nueva York está peor. Sí, ¿cómo nos vino a pasar esto, caray? Y pues... Sí, pues te voy a dejar porque están... Sí, mi amor. Igual. Te maravilloso. Guau, sí, a ti, gracias. Igual. Va. Mucha gente de Nueva York. Mucha gente dominicana, Puerto Rico, Honduras. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí sí puede, pero con mucha medida de seguridad. ¿En dónde, Coco? Melisa, Adriana, ¿cuándo vas a llamar a Jimena Duque? Estaría bien, ¿no? No sé si esté conectada. Le tendría que mandar un mensajito y decirle. Aquí en Dominicana está crítico las cosas. Ay, Dios mío. Tan bonito que es Dominicana también. Maike, Adriana, ¿te acuerdas de nosotras? Siempre. Ustedes son mi motor. Ángel Flores, Tabasco. Me maquillé bonito para que me veas. A ver. A ver. Joyo. Dena Fonseca Fans. A mí me han picado como tres aros. Yo. Muy bien. ¿Tú? Quiero ver tu maquillaje. ¿Qué más? No, no te veo. No, no te ves. Nada más te oyes. Perla desde Londres. Wow. Ahí voy. Yo, yo. Ahí voy. Nada más déjame... Quiero ver cómo está la cosa en Londres. Yague Gamara, que la llame. Alfonso, hola. Yo, yo. O te te llamo. Chomi Bandino Ocho. Eso esperamos que pase pronto bendiciones y salud y pronta recuperación para los afectados. Amén. Meral Canica. Hola, bebé. Mike. A eso me refería. Kiki. Hola, saludos. No, no está entrando. A ver. A ver, a ver. El Inis. Hola. Hola, Chomi. Gracias. A la pantalla. Exacto. Y me la mandas, pero por mensajito. Y yo la pongo en mi historia. ¿Va? Yo a ti. Gracias. Tenía una entrevista que... Me he puesto una cortinita que se veía... A ver. Quiero ver cómo está la cosa en Venezuela. Vamos a ver si Yane nos contesta la llamada que está desde Venezuela. Yo, yo, se cayó la llamada. Yo, mira, mis manitas acá y yo no hice nada. Alex, hola. Aminata, hola. Yo, yo, ahorita me mandas la foto. No, no está entrando. Twinkie, Marisol, ¿cómo estás? Yo sé que andas aquí en LA. Rebolola de Guatemala. Brendal, hola. Le sucedió. A mí me sucedió el internet. La internet está para matarlo. Para que le dé al internet el coronavirus. No, mejor que no le dé ahí porque sí lo necesitamos. Melo Pérez es en República Dominicana. Dominicana es hermoso. Dominicana es hermoso. Hermosa. Ah, ¿les gustó mis cadenitas? Este me lo regaló mi hermana ahora en diciembre. Este lo compré yo en Nueva York. Lo compré hace muchísimos años. Por ahí del 2003. Muchísimos años. Que significa salud en hebreo. Se lee de acá para acá. Y significa salud. Es lo que todos necesitamos. Y este me lo compré. Yo me lo compré sola. Tiene esmeralda que me gusta mucho y diamantitos. Y me lo compré una vez en Houston. Que fui a la obra de teatro. Yo, ¿hijas de su madre? ¿Cuál era? Sí, hijas de su madre. Con Consuelo. Iba a Ili Mujica. Iba a Consuelo. Iba a Consuelo Duval. Y esa vez dije, en lugar de comprarme ropa y gastar cosas en ropa, zapatos, me voy a comprar una joya. Porque eso creo que dura más. Y me la compré y me gusta mucho. Porque esto, esta me recuerda como que soy una mujer trabajadora. Esta me recuerda que la salud. De hecho, todas las noches hago una meditación con esta para mí, para mi familia y para ustedes. Y esta, pues, mi familia, mi hermana que tanto amo. Hola, Gérald. Hola, Yoyo. Vamos a ir con la última llamada porque yo también ya me voy a poner a cocinar. Aquí ya van a dar la una de la tarde y ya se hambre. Y vamos de Tim Marín de Doping Güe. Que no se preocupen. De todas formas, mañana, aunque hagamos ejercicio, ya ponemos la hora 10 o 11. Terminando el ejercicio, hacemos unas llamaditas. Y muchas gracias. Ya les tengo, grabé dos videos. Uno, hola. Lo hice con plancha y otro con tenaza. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Qué serio. Hola, ¿me oyes? ¿No te escuchas? Hola. ¿Ustedes lo escuchan? No, no se escuchan. Ay. Hola a todos los que están entrando. Estamos haciendo llamadas. Hoy no tocó ejercicio. Hoy tocó llamadas con ustedes. Se nos cayó la llamada dos veces. Entonces, pues, estamos viendo si nos conectamos con alguien más. Es que, de verdad, que el internet sí está sobrecargado y sí se está trabando mucho. Ojos Verde 007. Hola. No se escucha, cónchale. ¿Cómo que no se escucha? ¿No me escuchan? Saludos desde Ecuador. ¿No me escuchan o sí? Parame bola. A ver, ¿quién dice que le pare bola? Lizeth. A ver, Lizeth. Te paro tanta bola que te voy a llamar. Hay que tener ese ánimo arriba, aunque sea en tiempos difíciles. Y sí, muchas veces me dan ganas de llorar. Y sí, muchas veces. Nada más que sí hay que controlar la ansiedad, hay que controlar la depresión, hay que controlar la tristeza, hay que controlar todo eso. Hola. Hola, Adri. ¿Te paro bola? ¿Dónde estás? Desde Ecuador. Ecuador. Las cosas están difíciles ahí. Sí, mira, mira. Para darle miedo a Carlos y a todos. Sí, recontra difícil. Qué bueno que haga una llamada contigo porque nada mejor que estar en vivo y plantear en vivo de lo que está pasando. Ayer me llegaron muchísimos videos que me rompieron el corazón de lo que estaba pasando en Ecuador. Y ahora al hablar contigo, confirmo que eso sí está pasando. Sí, las cosas están muy fatales acá. Incluso para la comida, no se puede ni salir. Incluso yo veo en Puerto Viejo y las cosas están súper difíciles. ¿Y cómo haces con la comida si no puedes salir? Pues, a veces un familiar tiene que salir, pero cumpliendo todas las medidas que necesarias. Y con el riesgo que implica, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasó? Incluso tengo una abuelita que ve cerca y es un riesgo salir así y exponerla a ella también. Aquí me están diciendo que en Santa Bárbara, California, que es aquí cerquita de donde yo estoy, también está la cosa muy mala. Oye, ¿y por qué se salió de control tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué piensas tú? Yo creo que, más que todo, el gobernador, o sea, el presidente no actuó de la mejor manera. Y viendo la situación de los otros países, debió tomar las medidas correctas, pero no lo hizo desde el principio. Sí, Dios quiera que no pase eso también en México, porque hay mucha gente que está incrédula también. Y sí, es increíble esto que está pasando. ¿Cómo están tus ánimos? Bien, le cuento que desde que pasó todo esto no he salido de casa, aquí encerrada. ¿Y qué haces durante el día? Que es lo único que toca hacer. Solamente ver películas o me pongo a hacer alguna cosa en casa. ¿Algo que recomiendes? ¿Alguna película que recomiendes? ¿Algún documental? ¿Algo que te haya gustado y que te haya ayudado a subir el ánimo? No, solamente veo videos de que, o sea, tomar las medidas necesarias y si es de ver alguna película, no sé si te la has visto, Milagro, en la celda 7. No, no la he visto. Es muy buena. Bien triste, pero al final es bonito. Es una imagen que ella vino diciendo ese día acá, donde se llama. Te la recomiendo. Pues arriba ese ánimo. Esto no es para siempre. Y cuídense mucho, por favor. Y mucha luz, muchas bendiciones, que ya no siga pasando esto. Hola, que ya no te calmes. Gracias, Adri. Cuídate mucho. Igual. Te quiero. Igual que te quiero. Gracias. Chao. Me gustaría, Adri, ahora por nosotros en New York, Queens. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, si en un futuro les gustaría hacer como una meditación que hagamos juntos, pues a lo mejor también sería bonito como para todos calmarnos. Y independientemente de los ejercicios y de lo que estamos haciendo, tratando de ir proactivos y de mejorar el ánimo y no caer en la depresión y en la tristeza, pues también la realidad es que también hay que buscar otras cosas como juntarnos y rezar. Bueno, mañana viernes, ya lo he compartido en mi historia, va a haber una meditación en la noche. Es a las 11 y algo. Al rato les pongo otra vez la información que va a ser una meditación global. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando muchas gentes se unen bajo una misma misión, esto es súper poderoso. Y mañana se abre una ventana de energía muy, muy fuerte que nos va a ayudar muchísimo a que si nos unimos, entre más seamos, más poderoso va a ser, pues para pedir, para pedir que esto se acabe lo más pronto posible. Se acabe. Me dice Mikey, Adriana, te recuerdo que dijimos en un live que en Ecuador había más de mil contagiados. Pues ahora son más de tres mil. Sí, no, o sea, de verdad que el corazón se me hace y el estómago y, o sea, nada más que pues tengo que estar fuerte también para ustedes. Entonces, esto es temporal, esto es temporal, no va a durar toda la vida. Cuídense mucho, por favor. A los que todavía sigan creyendo que esto es un cuento, que no es verdad, que es una gripa más fuerte, que están exagerando, pues no. Si hay muchos casos, si está pasando en muchos lugares, a mi gente de Ecuador, les mando toda la luz, todas las bendiciones, los videos que yo vi ayer no los podía creer, pero ahora que platico con ustedes y que me dicen que, que si es real. Les mando un abrazo con todo mi corazón, quisiera hacer más, quisiera hacer más. Hay que, quiero, voy a pensar en maneras de cómo más los podría ayudar, apoyar. Nada más quiero que sepan que yo estoy con ustedes y que tenemos que ser fuertes en estos momentos, tenemos que seguir optimistas, aunque suene muy duro en estos momentos ser optimistas. Tenemos que apoyar a estas personitas, como el chico que nos platicó ese rato de New Jersey, que está en su local de celulares y está trabajando. Tenemos que ser fuertes para él y para todos los médicos que también están yendo a jugarse el pellejo todos los días a atender y ayudar. Y que muchos de ellos no tienen máscaras, que esto es increíble, que esto que está pasando es increíble. Y pues ojalá nos deje un cambio de conciencia y el aquí y el ahora, el poder manejar las emociones y ayudar a los que están junto a nosotros y estar bien. Entonces, pues bueno, mis oraciones con ustedes, mañana les recordaré de este live que estará a nivel mundial, que a todos nos sirve. Y los quiero mucho, las quiero mucho, yo también, que Dios me los bendiga. Arriba ese ánimo y aquí estoy para ustedes en lo que necesitan. Nos vemos mañana, al ratito definimos la hora. Gracias por entrar, de verdad que mucha fuerza, mucha fuerza, mucha, mucha fuerza y muchas bendiciones para ustedes y para los suyos. Gracias. 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 Gracias.